¡MÚSICA! No es totalmente seguro, ya conocéis a los chicos de Tencent. Dicho todo esto, ¡empecemos! Chicos, ha llegado el Mundial este año y queremos celebrarlo. Este verano disfrutaremos con un nuevo modo 3 vs 3, un mapa completamente nuevo, la Isla del Mar o Isla Fantasía. Ya no necesitaremos pushear carriles, destruir torres o derrotar a tus enemigos. Estás en lo correcto, estás siendo liberado de la mecánica de juego tradicional. Estos partidos solo durarán 4 minutos, lo que permitirá relajarse y disfrutar. ¡Vamos al juego, chicos! No solo hemos añadido un nuevo sistema para hacer que la experiencia futbolística sea más realista, sino que también hemos desarrollado 3 habilidades nuevas solo para este modo. Patada, interceptar y gravedad. Con el fin de hacer que patada sea lo más útil posible, diseñamos la habilidad para que se pueda arrastrar. Esperamos que la patada se convierta en la herramienta más importante y flexible de la fiebre futbolística, ya que se puede usar tanto para lanzar como para hacer pases. Los jugadores que elijan la habilidad de interceptar ayudarán a reforzar la defensa de su equipo. Como todos saben, una buena defensa es la clave para la victoria. Queremos que todos los jugadores del campo contribuyan a su equipo. Por esto, diseñamos un sistema moral junto con una habilidad definitiva que pone el balón en los pies del jugador. Los jugadores que pasen más tiempo sin tocar el balón acumularán moral más rápido, lo que permitirá usar su definitiva más seguido. También hemos creado un sistema meteorológico que agrega una nueva dimensión a la experiencia de Ao. No te detengas, deja volar tu imaginación y creatividad con un juego que solo se puede experimentar en la isla de la fantasía. Vamos con los consejos. 1. Eliminamos completamente los héroes de largo alcance en este modo. Si un héroe de largo alcance utiliza su ataque normal para patear la pelota desde lejos, otros jugadores no verán quién fue. Y si acortamos el alcance de ataque de estos héroes, cambiaría fundamentalmente la naturaleza de su jugabilidad. En otras palabras, los héroes de largo alcance no participan aquí. 2. Algunos héroes demasiado poderosos, en este caso Gildur Zuka, Zayn, Murad y Flash, tanto en ofensiva como defensiva, como todos los héroes tienen sus propias características únicas, ajustamos el enfriamiento de cada habilidad y la velocidad de movimiento de cada uno para balancearlo. 3. Puede llegar a ser bastante difícil para el equipo perdedor recuperarse en este modo. Por este motivo, lo solucionamos con complementos de energía para el equipo en desventaja y cierta ventaja con la mecánica del saque inicial. 4. Gracias por los aportes a los usuarios, aprendimos que tocar y arrastrar los lanzamientos. Es una habilidad digna de comprender. Por este motivo, hemos mejorado las instrucciones de esta mecánica en el tutorial. 5. Hemos introducido una nueva tecnología relacionada con la interfaz y con la forma en la que el mapa muestra a los equipos para la fiebre futbolística. Ahora, sin importar en qué equipo esté el jugador, su portería siempre será azul, mientras que la del oponente siempre será roja. Esto no solo ayudará a mantener el diseño consistente, sino que también reducirá la confusión de los jugadores. También hemos creado skins muy especiales para Valheim, Mura, Tulek, Sheniel y Max. Y para terminar, un jugador verdaderamente excelente tiene habilidades increíbles. Un jugador verdaderamente excelente siempre está preparado para aprovechar el clima impredecible. Utiliza los efectos de clima para mejorar tu situación en el campo. Por mí es todo. Espero que disfrutéis muchísimo de este modo. Y por supuesto, no hace falta ni comentarlo. Pero tengo muchísimas ganas de jugar en la Isla de la Fantasía para divertirnos todos juntos. Chicos, antes de iros, os recuerdo que he creado un canal de Discord para todos vosotros. Para que compartáis vídeos. Para que paséis capturas. Para jugar conmigo. Y quién sabe, también salir en algún vídeo. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Reventad el botón de me gusta como si no hubiese mañana. Suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y recordad, menos Facebook y más. ¡Boom, boom! Bye, have a great time.